¡Fuerte aplauso! ¡Hasta con los pies! ¡Muy bien! Ya ven padre, es muy querido por aquí Es muy querido por aquí padre Jóvenes, con amor y respeto Les pido que se nos pongamos de pie por favor Y vamos a hacer una pequeña oración Vamos a presentarle al Padre Ricardo Al Señor Y con su mano derecha Quiero que la apunten hacia donde está Él Y de lo más profundo de su corazón Con todo el respeto Le decimos Hoy a nuestro amado Señor Jesús Hoy en este día Señor Te queremos agradecer Por habernos permitido estar aquí Por tener personas Que llevan tu mensaje Alrededor del mundo El mensaje de ese Dios vivo Gracias Señor Por el Padre Ricardo Que hoy lo tenemos aquí Señor Para escuchar tu mensaje A través de Él Envía tu Espíritu sobre de Él Señor Protégelo Guíalo y guárdalo También Te queremos pedir por su familia Señor Porque Él también es ser humano Y también tiene familia Acude Y cubra sus necesidades Señor A ti mamita María También te lo presentamos madre Cúbrelo con tu manto A Él y a su familia Cuídenlo Y guíenlo siempre Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Espíritu Santo Fuente de luz Ilumínanos En el nombre del Padre ¿Quién les dijo que se sentaron? No, también pues siéntense Corajos Por eso que estaba Escucho Bueno, ya que traen tantas ganas De hacer escándalo Vamos a hacer algo bien padre Que es precisamente Sacar toda esta fuerza Esta energía Que nos hace A los jóvenes como nosotros Característica, verdad Entonces voy a pedirles un favor Vamos a hacer una porra Y vamos a ver De veras De donde sale Más fuerza Si de este lado O de aquel Ellos me dijeron Hace rato Que ustedes no gritan Nada Entonces Vamos a hacer una fuerza Bien grande aquí Porque hace rato Ellos me dijeron Que ustedes no gritan Sobre todo Los de la fila De la A Tampoco Bueno, entonces Vamos a ver Si es cierto Que se pone bueno Esta porra Es la porra La Trinidad Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Entonces Vamos a hacerlo de esta manera De aquí De este lado Para allá Se van a poner de pie Cuando yo haga esta mano así Y van a gritar En el nombre del Padre Y luego se sientan E inmediatamente Ustedes se van a levantar Todos ustedes Y van a gritar Del Hijo Se sientan Y ustedes van a Continuar con Y del Espíritu Santo Y se sientan Y después Todos se ponen de pie Y dicen Amén ¿No es que si? Está fácil, verdad A ver Vamos a hacer Vamos a hacer un cáliz A ver si es cierto ¿Ok? ¿Listos? Pónganse truchas Acá dijeron Que no le iban a hacer Truchas Una Pigan mi mano Se van a poner de pie Y van a decir el nombre Que les toca Una, dos, tres ¿Qué te pareció Señor? Más o menos El Señor Jesús dice Que está Más o menos Más o menos Le gustó Bueno Vamos a intentarlo de nuevo Creo que lo pueden mejorar Si siempre hay buenas cosas Para mejorar Pero vamos a hacerlo al revés ¿Qué les parece Si ustedes comienzan ahora? ¿Sí? En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y todos los que estén de pie Y yo también Gritamos Amén ¿Ok? Esta es nuestra oportunidad ¿Vieron cómo gritaron? Impresionante ¿no? Híjole Ok No la van a hacer ahora Van a ver Van a ver Van a ver Vamos a comenzar Una porra al Señor Vamos Una, dos, tres ¡Que no le vale Que vivimos En el Espíritu Santo Amén Aleluya Dar un aplauso A nuestro Dios Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Y no cabe duda Que aquí hay poder Aquí hay poder Amén Hace unos años Cuando no sabemos realmente Cómo hacer las cosas Recién empezaba yo A trabajar con adictos Llegando a la ciudad de Tijuana Baja California Había entrado al seminario Y me topé con el Pues con uno de los primeros Con los que tuve que trabajar Era Cholo Y le decían el Cholo Por supuesto Y el Cholo Me enseñó muchas cosas Sobre todo Me enseñó a ver La realidad De los jóvenes En las calles Pero también Me enseñó Que cuando hay nobleza Y se deja uno tocar Por Dios Las cosas cambian Me recuerdo En tiempos En tiempos fuertes Dios si lo conocen Y hace oración por el Porque no sabemos Como me dijiste Y cuando estaba Cuando estaba durmiendo Cada uno de nosotros No sé por qué Estés aquí Lo importante Lo importante es que Ya estás aquí sentado Y que Dios Te va a hablar En tu corazón Va a haber momentos Fuertes Prepárense Porque el Señor Les va a hacer temblar Prepárense Porque este auditorio Va a temblar Y no como los temblores Que ustedes conocen No Les van a temblar Pero las piernitas Al rato Porque Dios Quiere tocar tu vida Amén Y bueno En la palabra de Dios Que es la Biblia ¿Cuántos conocen la Biblia? Uno de los libros Mal leídos Pero quizá De los pocos entendidos La Biblia Significa Conjunto de libros Biblia Significa Conjunto de libros Es decir Varios libros Agrupados Que nos relatan La historia De la salvación Y la Biblia Precisamente Nos habla De lo que Dios Quiere para mi vida A través del acontecimiento De otras personas Por ejemplo Si ustedes un día Se ponen a leer En el libro de los reyes Y también En el libro de Samuel Van a encontrar La historia de David David un joven Muy interesante Que se enfrenta A un golead A un gigante Un David Que se convierte En rey muy joven Muy joven Se hizo rey Y que Peleaba Batallas Para ganarlas Para Dios Y podemos Encontrar Muchas historias Pero hoy Precisamente Les voy a hablar De un personaje Que dejó huella Porque varias De sus cartas Están aquí En la Biblia Este hombre Dejó Mucha escritura Y Creo que a algunos De ustedes No se les facilita De repente Mejor escribir Que hablar A algunos De ustedes Les cuesta trabajo Comunicar Lo que piensan Lo que sienten Y de repente Escriben sus diarios ¿Cuántos de ustedes Tienen un diario? Nomás escóndanlo bien Porque luego Se los andan Encontrando ahí Bueno Hay quienes Escriben diarios Pero a veces Por ejemplo Los grafiteros Los que rayan Paredes Y rayan Todas partes No rayan A los perritos Nomás porque Están en movimiento Pero yo creo Pero yo creo que También los rayarían Por ejemplo Ellos comunican Algo A través De los rayones Que escriben O de las letras O los símbolos Están transmitiendo Algo Que hay que saberlo Interpretar Comunican algo Y Pablo Hoy conocido En la iglesia Como San Pablo Porque ya Pues se canonizó Realmente sabemos Que murió por Cristo Mártir Le cortaron la cabeza Y ya Dios Se lo había hecho saber Cuando lo llamó Pero Pablo Cuando es llamado Antes de leer La escritura Les voy a hablar Un poquito de Pablo Pablo nace Precisamente Como judío Formado Como judío Conoce las escrituras Desde pequeño Por eso es importante Que cuando somos pequeños Nuestros familiares Nos lleven a la iglesia Y eso que padre Pero cuando vamos creciendo Por ejemplo Como estos chamaquitos Que están aquí Ya nosotros Tenemos que asumir La responsabilidad Pablo a tu edad Ya era responsable De su fe Conocía la escritura Y sabía Lo que le agradaba a Dios Pablo tenía capacidad De decisiones Y entonces Pablo Decidió Dentro de los jóvenes De su tiempo Ser seguidor De Gamaliel Gamaliel era un maestro Que explicaba la escritura Y entonces Pablo inteligente Se le pega A los pies del maestro Uno de los más importantes De su época Gamaliel le enseña No solamente La palabra de Dios Sino también Como ser Alegre Fervoroso Y por qué les cuento esto Para que se den cuenta Que a veces Necesitamos Dejar que Dios Nos vaya Enseñando cosas A través De la escuela A través De un acontecimiento Que sucede En la naturaleza Por ejemplo A través De un accidente Por qué no A través De la muerte De uno De tus mejores amigos Porque tal vez Eso te dejó Huella Y te hace pensar Que la vida No se puede No se puede Desperdiciar Así A través Del nacimiento De un hermanito O lo que sea Pablo Aprende Todos los acontecimientos Y sabe leer Todo lo que Dios Le quiere decir No solamente A través de la escritura Y bueno Escuchen la historia De Pablo Pablo entonces Judío Convencido Le toca Un poquito después Fíjense bien Pablo todavía No tenía Conocimiento Perfectamente De quien había Seo Jesucristo Había escuchado Cuando él ya empieza A predicar Cuando se empieza A mover Escucha Que hay una nueva Secta O religión En aquel tiempo Le decían La religión Del camino En cierta manera Como los cristianos Y entonces Pablo se da cuenta Que están saliendo Seguidores De un tal Jesucristo Pablo no lo conoció Directamente Había Escuchado De Jesús Y Escuchaba Que había por ahí Algunos discípulos Medios locos Que andaban Predicando cosas raras Y entonces Pablo se enoja Y dice Estos hombres judíos Ignorantes Que no saben Y ya me enteré Que algunos son pescadores Y que otros son Cobradores de impuestos Entonces Pablo Formado Inteligente Capaz Que se había formado A los pies Del mejor maestro Menospreciaba Un poco O mucho A los discípulos Pero lo peor No era eso Que nada más Oía de Jesucristo Que había muerto En la cruz Y acuérdense Para los judíos Un hombre Que lo subían Al madero Para crucificarlo Que era un castigo Romano Eso significaba Que era un ladrón Que era una persona Que no había hecho Las cosas bien Yo a veces me pregunto ¿Por qué Jesús Escogió esa manera De morir? Y a veces me respondo Yo mismo Pues para que Cuando tú te sientes A veces culpable Que te sientes La peor de todas Que sientes Que no te mereces Ni que tu mamá Te mire a los ojos ¿Cuántas veces Se sienten culpables Por cosas que han hecho Y se castigan A ustedes mismos Se hacen daño Dejan de comer Se golpean Se hacen cortadas Jesús se subió Al madero Para que tú te des cuenta De que Todo es posible Si le das Una oportunidad Y Pablo Entonces Escucha de Jesús Y se empieza A hacer una idea Y mire Ya empezó A agarrar resentimiento Y odio Hay cosas Que muchas veces Tú ni siquiera Te das cuenta Por qué suceden No sabes Ni la historia Y ya le agarras Como coraje Es como cuando De repente Conoces a una persona ¿No? La ves actuar Un minuto o dos Y dices Ay que gorda me cae ¿No? Si muy sangrona Y a la vuelta De la esquina A las 15 días al mes Es tu mejor Es tu mejor amiga O tu peor enemigo ¿Verdad? Una de dos O es tu mejor amiga O tu peor enemigo O es tu mejor compa O tu peor compa Pero ¿Cuántas veces sucede Que ni se han tratado Y ya no más Porque oyes Que es así O lo viste un minuto Ya lo criticas Y dices Ah me cae re gordo Pues hagan de cuenta Que Pablo No conoció a Jesús A él le tocó Estar presente Cuando mataron A Esteban Seguidor de Jesús A pedradas Dice la escritura Que dejaron sus ropas Bajo los pies De un joven llamado Saulo Para empezar Primero Su nombre real es Saulo Y cuando nuestra vida En Cristo va a cambiar Generalmente Viene un segundo nombre O Por dos veces Dios nos llama A Saulo Le van a cambiar el nombre Después de que tenga Su encuentro con Jesús ¿Cuántos de ustedes Ha tenido un encuentro Con Jesús? Deberían de cambiarse El nombre No más si te llamas Apolonia Pues mejor No te creas En la Biblia Estos dos momentos Son interesantes Es el hombre viejo Y el hombre nuevo Es decir El joven viejo Gente que curioso Se oye ¿Verdad? El joven viejo Y el joven nuevo ¿Qué significa eso? Vida de pecado Vida de luz Saulo Aunque conoce a Dios Sabe de su fe Él es judío Pero no quiere creer En Jesucristo Porque no lo reconoce Como hijo de Dios Todavía no tiene Encuentro con él Y como todavía No tiene un encuentro Con él Hace cosas raras Hace cosas equivocadas Creyendo que está bien Y cuántas veces Tú haces lo mismo Crees que estás bien Y haces cosas Que hacen daño A los demás No te fijas En lo que pasa Hacia alrededor Es como cuando Avientas una piedra Al agua Cae en el centro Y empiezan a ver Ondas hacia afuera ¿No? Hay unas cercanas Unas medianas Y unos a la lejos ¿Cuántas veces Una mala decisión Que tú tomas Un grito Una palabra grosera No nomás te daña a ti Daña a los Que te rodean O por supuesto Cuando tú tienes Un logro Un triunfo Si te alcanzaste A graduar de la high school O estás a punto De terminar tu carrera En definitiva Ese evento Golpea Positivamente Afecta positivamente A los Que te rodean En Casa de la Esperanza Donde trabajo Con adictos Decimos Que esta enfermedad De la drogadicción Y el alcoholismo Impacta Tres kilómetros A la redonda Cuando hay un alcohólico Un drogadicto Si Su enfermedad Su acción Impacta Tres kilómetros A la redonda Empezando con quien Con la familia Y el barrio Y la calle Y la sociedad Y todo lo demás Y a donde vaya ¿Por qué? Porque a donde vaya Está transmitiendo Esa enfermedad Y daña A la policía Y daña A los lugares públicos Y daña A su familia Eso es Lo que sucede Cuando nosotros Estamos actuando Y Hacemos cosas Que creemos Que estaban bien Bueno Saulo Mira lo que venía Haciendo Saulo Saulo venía Persiguiendo A esta nueva iglesia A lo que los discípulos Estaban logrando Al predicar Y entonces Saulo cree Que está haciendo Lo correcto En perseguirlos Porque dice Estos están fuera De lo que Dios Quiere Y entonces Los empieza a seguir Y miren lo que pasa En los hechos De los apóstoles Cuando ustedes Quieran saber un poquito Cómo se formó La iglesia católica Porque a veces No tenemos mucha idea Si ustedes quieren Entender cómo Se fundó Y se fue formando La iglesia Lean el libro De los hechos De los apóstoles Por ejemplo Ahí nos va a saber Cuándo se nombró Por primera vez Cristianos a los cristianos En qué ciudad Cómo se fundaron Las primeras comunidades Digo porque Hay que saber De la historia Un poquito Cuánto les gusta La historia En su escuela Levanten la mano Miren A los que no les gusta La historia Entonces que les vaya gustando Porque cuando no te gusta La historia Entonces sigues cometiendo Los mismos errores Del pasado Dice por ahí Un pensador Que El pueblo O el país Que olvida su historia Está condenado A cometer Sus mismos Errores Bueno entonces La historia Nos ayuda Un poco A saber Qué está sucediendo Y Saulo Venía persiguiéndolos Y es decir Los quería Acabar Quería acabar Con esta nueva Religión Con los seguidores De Jesucristo Y entonces Pidió ayuda Y le dan unas cartas Porque le acaban De informar Que no solamente En Jerusalén Porque cuando en Jerusalén Empieza la persecución Con Saulo a la cabeza Empezaron todos a correr De alguna manera Querían salvar su vida Y recibieron Por el Espíritu Santo Que se expandieran Y miren Lo que es no saber Gracias a la persecución De Saulo Y de todos los de ese tiempo Todos los que corrieron Y se fueron De Jerusalén A otros lugares Que hicieron Llevaron la Palabra de Dios Así fue Como en poco tiempo Y en pocos años La palabra de Jesucristo Se divulgó Por muchas partes Miren que curioso Como Dios saca Bienes De Males De una persecución El Evangelio Se llevó más rápido A todos los alrededores De Jerusalén Algo así como El chisme Que a muchos de ustedes No les gusta ¿Verdad? O sea Así como ustedes Comprenderán Cuando de repente Dices No se lo digas A nadie Y luego de repente Se enteran por ahí Pues no te dije No se lo dijeras A nadie Es que se lo dije A mi mejor amiga Y yo confiaba en ella Y la mejor amiga Se la dijo Otra mejor amiga Y así se fue el chisme ¿Verdad? Y ahí van Y los hombres No se quedan muy lejos También de repente Se avientan sus chismillos No Saulo Entonces Cree que está haciendo Lo correcto Su celo Por su fe Su celo Es decir Sabes que Aquí nada más Los judíos rifamos Y es un solo Dios Y nada que Jesucristo no es hijo de Dios Era un profeta falso Pablo era muy inteligente Y Pero lo hacía todo A su Manera En su parte muy Humana Se creía bien inteligente Creía que tenía Todos los conocimientos Porque se había formado A los pies del mejor maestro Y cuántas veces Pasa lo mismo Cuántos errores Has cometido Porque crees Que no necesitas Ayuda de nadie Cuántos errores Has cometido Porque crees Que nadie Te puede ayudar Porque tú Te las sabes todas Porque eres más inteligente Que tus papás Más moderno Que ellos tal vez Y cuántas veces Te has equivocado Pero no pides ayuda No tocas la puerta No te abres No confías Y entonces sigues creyendo Que estás bien Oye No, yo estoy bien Pero es que No, a mí no me diga nada Oye Pero No, no Ni me digas mamá Yo sé lo que hago Y al rato Amá Apá Suele pasar Y si no tienes Esa capacidad De ir con Amá Apá Pues vas a ir Con el amiga Que no es amiga Y te va a decir Haz esto Porque una verdadera amiga No te va a decir Tómate esto Para que se te olvide Un verdadero amigo No te va a decir Tómate esto Para que se te pase Y se te olvide Un verdadero amigo Te va a decir Pues chíllele Y aguántese Aquí llore sobre mi hombro Y después vamos a hablar Con su papá Ah, verdad Ese es un buen amigo Amén Dale un aplauso A los buenos amigos El que tiene Un buen amigo Ha encontrado Un buen tesoro Wow Bueno Ya Dale un aplauso A los de la A Porque no nos se callan Ahí está Ya se callan Es que son los De la fila de la A Saulo Entonces mire Lo que va a hacer Ya anda persiguiendo A los cristianos A los seguidores de Jesús Y mire En qué bronca Se va a meter Ya le tiene resentimiento A alguien Que ni conocía En persona Oía de Jesús No conocía muy bien A los apóstoles Pero Nomás decía Tú crees en Cristo No, pues que sí Vámonos a la cárcel Si ahorita viniera La policía Y fuera contra la ley Que fuéramos cristianos De verdad La neta ¿Cuántos de ustedes Dirían que son cristianos? Para que no Para que se los lleven A la cárcel Uy, pues nomás Había como a diez Ah, verdad Cuesta trabajo Imagínense Familias completas En aquel tiempo Que si decían Que creían en Cristo Van a la cárcel O los corrían Y ahorita Nos da miedo Decir que somos cristianos ¿Verdad? Ah Saulo entonces Pide cartas Y proyecta Violencia y muerte Mire Llegó inclusive Tal vez A quitarle la vida A alguien Saulo Y quizá no Por su propia mano Porque él tenía A su cargo Guardias del templo Pero dicen Por ahí el dicho No Tanto peca El que mata La vaca Como el que le tiene La pata ¿Sí? Digo algo así No sé si ustedes Sepan ese chiste Pero así es Entonces Saulo Va contra los discípulos Del Señor Se presentó Al sumo sacerdote Y le pidió Documentos dirigidos A las sinagogas De Damasco ¿Qué es una sinagoga? Un lugar de oración De reunión De los judíos Hoy por hoy Existen sinagogas Todavía en Israel Es como el templo Para nosotros Católico ¿De acuerdo? Y entonces Documentos Para ir a esas sinagogas En Damasco Damasco era una ciudad Pues a cierta distancia De Jerusalén Tenía que viajar En caballo O en lo que se pudiera Y se hacía Casi casi dos días Pero mientras Se dirigía a Damasco Miren Iba de camino A Damasco Para hacerle daño A los cristianos Para detenerlo Según él Y cuando ya estaba cerca De repente Lo rodeó una luz Que venía Del cielo Wow Imagínense Iba todo lo que podía Ir corriendo Y de repente Una luz No como la que conocemos Que es algo más Cegadora ¿No? Y entonces Cayó al suelo Y oyó una voz Que le decía Fíjense Saulo Saulo Dos veces su nombre Saulo Saulo Cuando Dios habla Por dos veces Nos está invitando A dejar lo de atrás Y empezar algo nuevo A dejar el pasado Cuando Dios te dice Tu nombre dos veces A través de una persona A través de tu papá A través de alguien Que te quiere ¿Cuántas veces Que no quieres entender Te dicen tu nombre dos veces Pero Felipa Felipa Ya te dije ¿No? Cati Cati Entiéndelo ¿Cuántas veces Escuchas tu nombre dos veces Y sigues sordo ¿No? Saulo Escucha su nombre dos veces Y luego viene la pregunta ¿Por qué Me persigues? Y aquí está el punto Del tema La voz le dice ¿Por qué Me persigues? Mire que interesante ¿Por qué la voz no dijo ¿Por qué andas persiguiendo A mis seguidores? ¿Por qué andas persiguiendo A los discípulos? ¿Por qué persigues A esta familia Que ya se convirtió a mí? ¿Por qué persigues A ellos? No La voz del cielo Que seguramente Es la voz de quien Claro La voz de Cristo Jesucristo le habla Para ver si entiendes Tú Juan Te digo a ti Pedro ¿Verdad? ¿Cuántas veces Jesús te habla Y tú te haces El sordito? Y vaya que a veces No se lavan bien Las orejas Me acuerdo una ocasión Se internó un muchacho David Su nombre Lindo muchacho Grandote Parecía japonés Y entonces Se quejaba De un oído Y se quejaba Y no escuchaba Entonces le hablaba Así Y no entendía Ni las pláticas Ni nada Como a los Al mes Ya nos dimos cuenta Que estaba raro Porque no escuchaba bien Y siempre le teníamos Que repetir las cosas Como ustedes comprenderán Entonces Trajimos al médico Para que le revisaran Los oídos Y no vas a creer Lo que le sacaron De la oreja No, no, no Nada que te estás imaginando Era un pedazo De periódico Envuelto Si Y lo podías leer Todavía Un pedazo Se lo metió No sé cuándo Dice que ni se acordaba Y no escuchaba Y eso le trajo Problemas Inclusive con su esposa Y con sus hijos Porque no oía Una vez al niño Casi lo tumba Porque no lo escuchó Que le gritaba Bien se metió Un pedazo de periódico Quién sabe por qué Y no escuchaba Y cuántas veces Tú te pones No un pedazo de periódico Te pones tus Tus audífonos ¿No? De tu maquinita ¿Esa cómo se llama? Tu iPod ¿Verdad? Y la mamá A veces te está diciendo Y como están tan delgaditos Y te lo metes Entre el cabello Las mujeres Ni cuentas De a tu mamá Que trae el iPod Y tú Y tu mamá Na, 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 na Y tú Y más ahora Con la nueva araña Esa Que ¿Cómo le llaman? La araña Ahí está Y no sabe tu mamá Si estás hablando ¿No? Esta mañana Cuando salí De ahí De la parroquia Ya cuando salí De mi cuarto Bañadito Bien arregladito De repente El Padre Uriel Estaba durmiendo En el otro cuarto Porque Pobrecito Me dejó su cuarto Bien lindo El Padre Uriel ¿Verdad? Entonces Me hospedó en su casa Y de repente Oí que dijo No sé qué No sé qué Y yo salgo Ah sí dime Padre Pues no No era conmigo Estaba hablando Por teléfono Con su cosa Pero escuché la voz Y cuántas veces Te haces que nadie te habla Y Dios te está hablando A través de un amigo A través de alguien Que quiere Que tú hagas algo diferente Pero a veces Oímos cuando nos Conviene Cuando no nos conviene ¿Eh? No se oye ¿Qué pasó? Bueno Saulo entonces Va camino A Damasco Y la pregunta es ¿Por qué me persigues? Jesús lo cuestiona Personalmente ¿Por qué me persigues a mí? ¿Y por qué lo dice así? Porque aquello que hagas Con uno de los más pequeños ¿Me lo haces? A mí Porque todas esas familias Que has metido a la cárcel Y algunos que han Quitado la vida ¿Me lo has hecho? A mí Y eso me acuerda El Evangelio de Mateo Capítulo 25 Cuando Jesús habla Del final de los tiempos Y dice Pondrá a todos El Señor ahí Frente a Él Y pondrá unos a la izquierda Y otros a la derecha Y a los que son Los corderitos Les va a decir Vengan Benditos de mi Padre Y luego especifica ¿Por qué? Porque tuve hambre Y me diste de Porque tuve sed Y me diste de Porque estuve en la cárcel Y me Porque estuve desnudo Y me Porque estuve desnudo Te vestí ¿Cuándo estabas en la cárcel Y te visité? ¿Cuándo estabas enfermo Y te acompañé? ¿Cuándo te vi hambriento Y te di comer? Y Jesús les va a responder Entonces Cuando lo hiciste A uno de ellos A mí Me lo hiciste Por eso cuando tú engañas A alguien Lo traiciones Le deseas un mal En el fondo también Lo estás haciendo Hacia el que más te ama Por eso En la tradición Y en la teología Se dice que muchas veces Con tus acciones Seguimos clavando A Jesús en el madero Pero a veces No solamente a Jesús Clavas a las personas Que más amas Con palabras y dientes Con desprecios Con actitudes soberbias Con cosas dolorosas Porque cuando se lo hagas A uno de ellos A mí me lo haces Dice Jesús Y entonces Saula escucha esa voz Y está interesado En escuchar Y de repente dice ¿Cómo que? ¿Por qué me persigues? Y viene la pregunta A una pregunta Otra pregunta Mire Saulo Le pregunta ¿Por qué me persigues? Y Saulo responde Con una pregunta Jesucristo le pregunta A Saulo ¿Por qué me persigues? Y Saulo Hace otra pregunta Como ustedes a veces ¿Verdad? Contestan con preguntas También Según lo que les convenga ¿No? Y entonces Saulo pregunta ¿Quién eres Señor? ¿Quién eres? Escucha tu voz Y me estás diciendo Que por qué te persigo Pero no sé quién eres Y cuántas veces Pasa esto en nuestras vidas No sabes ni el momento Que está pasando Tu familia Y dices cosas agresivas No sabes realmente Ni siquiera conoces bien A los tuyos Es más Qué difícil a veces Ni siquiera te conoces Tú mismo ¿Quién eres tú? ¿Sabes quién eres? En una ocasión Estaba dando una plática De prevención de adicciones Sobre cómo prevenir Adicciones primarias Porque déjenme decirles Que ahorita No solamente El problema serio Es alcohol y drogas Eso ustedes lo conocen Perfectamente Porque saben Y han estudiado Y han leído en la escuela Y tal vez tengan un amigo Un conocido Que tiene problemas con eso Pero hay adicciones primarias Que nos están dañando Y que nos están Yendo a perseguir ¿Sí? Algo que es como Quitar el dolor Sentir placer Sentir placer momentáneo Evadir Y las adicciones primarias Pueden ser muy comunes Por ejemplo Puede ser adicción a la música Hay quienes Se bañan con música Comen con música Van al baño con música Dormen con música Todo es música Y claro que la música En sus sentidos Es muy bonita Cuando tú haces algo Repetidamente Y lo conviertes En un hábito constante Y no puedes dejar de hacerlo Se convierte en una adicción Estaba en esa escuela Entonces Hablando sobre las adicciones primarias Y de repente Pues hablamos Sobre la autoestima Y les dije Saquen una hoja Todos sacaron su hoja Con una pluma Hagan una raíz en medio Pusieron una raíz en medio Y del lado izquierdo Me van a poner Cinco defectos De carácter que tienen Y se empezaron a reír Y jazazazazaz Miren rapidito Cinco defectos Chismoso Agresivo Rápido Y del lado derecho Yo les dije Ahora Díganme Escriban cinco cualidades Uy empezaron allá Como las muchachas Y luego Así queriéndole copiar Al del otro lado Pues como le vas a copiar Al del otro lado Eres tú No Queriéndole copiar Las cualidades a la otra Ah porque si es cierto A veces somos Imitachangos ¿Verdad? Imitachangas también Estamos imitando A los demás Porque de repente Llegas un día a tu casa Y tu mamá conoce A tus amiguitos esos Y a tus amiguitas Buena onda Y de repente Oye ya estás hablando Como tu amiga La queta Oye hablas igualito Que el Pancho Ya mira Hasta te paras igual ¿A poco mamá? Igualito No es cierto mamá ¿Verdad? Bueno Y entonces No nos conocemos Por eso Saulo pregunta ¿Quién eres? Había oído de Jesús Y cuántas veces Tú oyes de Jesús En la misa Cuántas veces En tu primera comunión Has escuchado de Jesús Hoy en la misa Escuchabas de Jesús Pero la pregunta es ¿Quién eres Jesús? ¿Realmente lo conoces O nomás de oídas? Por eso que bueno Que están aquí Este fin de semana Que padre Que se dieron oportunidades Estos dos días Porque no basta Con oír De Jesús Hay que tener Un encuentro con Él Porque a veces Nos tiene que tumbar También a nosotros De donde andamos De sueños Que no alcanzaremos nunca Porque no son sueños Para el bien de todos Sino más para mí Para Saulo era importante Entender Quién lo estaba tumbando Dicen por ahí Una versión Popular ¿A dónde iba? Se supone que iba En un caballo ¿Verdad? ¿A dónde iba Pablo Cuando se cayó el caballo? ¿A dónde? A Damasco Dicen Pues no Iba al suelo Porque cuando se cayó ¿Sí o no? Iba al suelo Claro también Después iba a ir a Damasco Pero cuando se cayó El caballo ¿Para dónde iba? Pues para el suelo Y muchas veces Dios en nuestras vidas Tiene que tumbarte De tu caballo O de tu actitud ¿Cuántas veces Nosotros seguimos Persiguiendo a Jesús Porque con tu actitud Grosera Tu actitud a la defensiva O a veces Tu actitud de silencio De no decir nada Calladito No respondes Agachas la cabeza Muchas veces Esa actitud Es como la ley del hielo Para que sienta No voy a decir nada No le voy a contestar Palabra Una semana Le voy a negar El privilegio Que escuche mi voz Así dicen ustedes ¿No? Y entonces Es como Perseguir A la otra persona Es como Tratar de hacerle daño Saulo escucha Y le pregunta ¿Quién eres Señor? Porque a veces Es bueno preguntarle al Señor ¿Quién eres tú en mi vida? Realmente quiero Conocerte O te conozco Nomás por lo que dice La gente Por lo que me enseñaron En el catecismo Yo creo que todos Tenemos la oportunidad Un día De encontrarnos con Jesús Yo lo hice A los 19 años y medio Cuando me vine a este país Buscando Aventura ¿Por qué no? Ganar un poco de dinero Y recuerdo que Mi primer llamado Fue como a los 16 Estábamos jugando fútbol Afuera en una iglesia En un jardín precioso Y le dábamos De pelotazos A las ventanas Y a las puertas Y salió un sacerdote Vestido de blanco No me acuerdo de él Pelo blanco Yo pensé que se me había Parecido Dios Padre ¿No? Y dije ¡Ay caray! Era un sacerdote Viejito Bien buena onda Bien tranquilo Salió Y nos dijo Muchachito ¿Por qué no se vienen Mejor al retiro? Estamos en un retiro Hablando de Jesús Y todos los que estábamos ¿Cuánto fútbol? ¿Eh? ¿Qué es eso? Y yo era católico Iba a misa los domingos Porque mi mamá me llevaba Y Pero se me quedó La semilla Esto es lo más importante Si ustedes están aquí Hoy sentados Es porque hay buena Semilla en ustedes Y gracias a Dios Alguien la sembró Y alguien la está preparando Para que germine Y crezca Y de verdad te lo digo El Señor te quiere mover De donde estás A Saulo le dice Tranquilo ¿A dónde vas? Primero lo deja ciego Con una luz Cuando Dios viene A nuestras vidas De repente necesitamos Dejar de ver Lo que hay alrededor Quedarnos a lo mejor Un momento medio ciegos Para no ver Aquello que realmente Si No queremos ver Saulo necesita Por un momento Quedarse ciego El gran Saulo El que todo lo sabía El que todo lo podía El que todo lo conocía Se queda Ciego No puede ver Y Entonces Jesús La voz Le respondió La voz Yo soy Jesús A quien tú Persigues Por segunda vez Se lo vuelve a decir No le dice Porque andas persiguiendo A mis discípulos Andas persiguiendo A Pedro Andas persiguiendo A Juan Los quieres meter A todos a la cárcel Le dice por segunda vez Yo soy el Jesús A quien tú Persigues Que curioso ¿no? Los hombres Que Ah perdón Dice En el versículo siguiente Levántate Mire y después Le da Una orden Levántate Y entra en la ciudad Allí se te dirá Lo que debes hacer Levántate ¿Por qué dijo Que se levantara? Porque estaba Caído Y cuantas veces Dios te quiere levantar De tu depresión Y sigues caído Y cuantas veces Dios quiere venir A nuestras vidas Para levantarnos De donde estamos Y preferimos Seguir caídos Hay jóvenes adictos Que dicen Padre Después de unos dos meses Que están con nosotros Tres Y cuando cumplen un año A veces se suben a compartir En un lugar Que hay una tribuna Como esta En este mes que viene Vamos a tener aniversarios Donde hay chavos Que ya cumplieron cinco años Siete, ocho, diez Tres Y uno de ellos Comentaba en una ocasión Que le daba gracias a Dios Ese día estaban sus papás Estaban sus hijos Su esposa Dice yo doy gracias a Dios Porque yo creí Que me iba a morir Drogadicto Pero cuando Dios Llegó a mi vida A través de este programa Comprendí que había Una nueva luz Y escuché una voz Que me dijo Tú no naciste Drogadicto Tú puedes cambiar Y entonces Saulo tiene esta experiencia Está caído en el suelo Toda su inteligencia Toda su sabiduría Todos sus conocimientos De las mismas cosas De Dios Que bueno Que ustedes tengan conocimiento De otras cosas Perfecto Pero cuánto conocimiento Tienes de Dios Que a veces no lo sabemos aplicar Y escuchas temas Y vas a un retiro De vez en cuando Y si vas a misa Los domingos Medio escuchas la palabra Y de repente En la televisión Pasan algunos buenos programas Sobre algo religioso Y rápidamente ¿Qué haces? No, no, no Eso no Me cambia ¿Verdad? ¿Por qué? Nos cuesta trabajo Levantarnos De donde estamos Saulo está ciego Está caído Y a veces Sé lo que necesitamos Párale al carro Ya estuvo Bájale un poquito A tu situación Ya deja de estar Diciendo esas cosas Dale chance Oportunidad A los que te rodean De poder entrar A tu corazón ¿Cuántas veces No dejas entrar a nadie? ¿Cuántas veces Estás cerrado Porque te han hecho daño? Porque tal vez Te hicieron sufrir Pablo venía haciendo Sufrimiento A todos los demás Realmente Eso es lo que Tenemos que entender ¿Qué estás persiguiendo? ¿Y cuántas veces Actuamos con violencia Y con enojo? Porque si nos han hecho daño Hemos sentido El abandono Y cuando menos acuerdas Lo que sale de tu boca Es para dañar O lo que haces Es para dañar ¿A qué estás persiguiendo? ¿A quién persigues? Acuérdate Lo que haces A uno de estos pequeños A mí me lo hace Y el primero que se daña ¿Quién es? Tú El primero que se daña Con actitudes Eres tú Y entonces Saulo Está ciego Y de repente Le da la orden Le dice Yo soy Jesús A quien tú persigues Levántate Y vete a la ciudad Ahí se te va a decir Lo que tienes que hacer Levántate Y busca ayuda Y vete a un grupo de jóvenes Ahí vas a aprender cosas Levántate Y ve a buscar ayuda De tu mejor amigo Levántate Y busca ayuda De alguien Acércate a un congreso Como hoy Y entonces ahí Se te va a decir Lo que tienes que hacer Y en este fin de semana El Señor les va a hacer saber Lo que pueden hacer Les va a decir En qué están mal Y en qué están bien También ¿Por qué no? Les va a ayudar a entender Qué está pasando con tu vida ¿Por qué sientes ese vacío? ¿Por qué no te puedes sentir a gusto? ¿Por qué estás en medio de Mil jóvenes Y te sientes sola? ¿Por qué? ¿Por qué vives en tu casa Y no quisieras vivir ahí? ¿Por qué cuando quieres Cuando regresas de la escuela No te dan ganas Ni de entrar Por la puerta de tu casa? Porque de repente Ante esa situación No quieres ni siquiera Oír ¿Qué persigues? ¿A quién persigues? Los hombres que lo acompañaban Se habían detenido Atónitos Pues también oyeron la voz Es decir Medios sordos Pero no vieron a nadie Saulo se levantó del suelo Mire Versículo 8 Saulo se levantó Del suelo Es decir Estaba ahí tirado Y hay quienes de repente Dicen No es que yo no puedo Se llama Victimizarse Es que yo no la voy a hacer Es que a mí me hicieron ¿Por qué si mis papás? Ciertamente Hay cosas que te han dañado Te lo vuelvo a repetir Divorcios Separaciones Cosas que te están pasando Y créemelo De repente Hay cosas que te van a mandar Al suelo A veces Hay acontecimientos En tu vida Que te tumban la moral ¿Sí o no? ¿Para qué? Mejor ya No se puede Y hay días Que no te quieren levantar Y no del suelo De la cama Por ejemplo Ahorita hay jóvenes Con una fuerte depresión ¿Para qué me baño? ¿Para qué como? ¿Para qué estudio? ¿Para qué trabajo? ¿Que me mantengan? ¿No? Y entonces estamos ahí En el suelo Y hay veces Que alguien te va a ayudar A levantarte Pero si tú no haces el esfuerzo Por pararte ¿Qué sucede? Sigues tirado en el suelo Si tú sigues creyendo Que no sirves Que no vas a poder Que nadie te quiere Que nadie te ayuda Ahí te vas a quedar Y vas a seguir persiguiendo algo Que es precisamente Quedarte tirado Si eso es lo que tú Quieres perseguir Ahí vas a estar Saulo tenía un objetivo Claro Equivocado Pero lo tenía Perseguir a los A los servidores de Jesús Sabía lo que quería Equivocadamente Yo pregunto ¿Tú sabes lo que estás Haciendo ahorita Con tu vida? ¿Sabes a dónde Quieres llegar? ¿Sabes? ¿Tienes un plan de vida? ¿Sabes qué carrera Vas a estudiar ya? ¿Qué sueño Estás persiguiendo? ¿Y cuántas veces Lo que estás haciendo Es bueno para ti Y es bueno Para los demás? Para Saulo Era bueno Porque tenía fama ¡Uy! El gran Saulo Creía que estaba Haciendo lo correcto Pero cuando Jesús Lo encuentra en el camino Se da cuenta Que estaba equivocado Y su vida va a cambiar De tal manera Que ahí Se fue A donde Lo tomaron de la mano Lo tomaron de la mano Y lo llevaron a Damasco El gran Saulo El que hacía las cosas A su manera El que se movía Como él quería El que iba y venía Ahora lo toman de la mano Y se lo llevan ¿Y cuántas veces Muchachas? Necesitas que alguien Te tome de la mano Y no el novio Que te tome de la mano Alguien que te ama Alguien que represente A Dios para ti Porque a veces Necesitamos alguien Que nos guíe Necesitamos alguien Que nos diga Por dónde caminar Saulo Se deja guiar Porque no ve Está ciego Y cuántas veces Estamos ciegos Porque no sabemos Qué queremos en la vida Todo está tan revuelto Me dicen tantas cosas En las calles Me dicen tantas cosas En la escuela Ya no sé creer O no creer Ya no sé si esto es verdad O no es verdad Y este libro Y esta película Entonces tienes que tomar Una decisión Déjate guiar Porque si sigues Haciéndote daño Haces daño Haces daño a los demás Saulo tenía un objetivo Pero estaba destruyendo A los demás El adicto Tiene un objetivo Todos los días Mire Todos los días Un adicto a las drogas Y al alcohol Tiene un objetivo claro Me acuerdo hace unos años En Tijuana Para conocer un poquito más Sobre los adictos El padre con el que yo estaba Me decía Bueno este día Era un día de retiro Este día se van a ir A las calles de Tijuana Encuentren un adicto Y convivan con él Y yo Ah cara Me hubiera asustado Imagínense en la ciudad de Tijuana Y bueno Pues ahí vamos En el nombre del señor Me aventé Y me tocó Pues ver cosas Duras Y me topé con un señor Que yo había conocido En una plática Era adicto Y me reconoció Y le dije ¿Sabes qué? Me gustaría acompañarte en el día Y dice No, ¿qué pasó? Dice No, no, no Sí, ándale Mira Es una experiencia Ya le platiqué Me dijo Bueno, vente pues Pero cuando yo te diga Quédate ahí Ahí te quedas Y me di cuenta Que el objetivo del adicto Cada día Es buscar la manera De conseguir su dosis Y hacen Lo que tengan que hacer Pude presenciar Cómo se metió un carro Y lo robó Cómo le pidió dinero A una persona Cómo vendió Una cosa que traía Pude ver de cerca Todo para conseguir Una dosis ¿Qué persigues tú? ¿Qué persigues en tu vida? ¿Estás persiguiendo Lo mejor para ti? Porque cuando es lo mejor Para mí También es mejor Para los Demás Porque si nomás Estás pensando En tu necesidad Y no piensas En el bien De los demás Te puedes equivocar Hay una ley Muy hermosa Que dice Ganar, ganar Gano yo Y ganas tú Que no nomás Ganen mis papás O que no nomás Gané yo Que ganemos Todos Saulo Que se va a convertir En Pablo Después de esta experiencia Donde Dios Lo deja ciego Lo tumba del caballo Y le hace ver Que lo está persiguiendo A él Porque cuántas veces Tal vez En tu necesidad En tu enojo Has gritado Contra Dios Cuántos de ustedes No levanten la mano En un momento Han dicho Donde está Dios No existe Si esto y aquello Y la guerra De los niños Donde está Dios Si mis papás Se separaron Se murió mi hermano Donde está Dios Y a veces Empezamos a atacar A la iglesia Y empezamos A ser perseguidores Y tu amiga O tu amigo Se hace más católico Va a un grupo de jóvenes Y te burlas de él Ay si Muy muy A veces los muchachos Cuando ya llega La última etapa De la rehabilitación Se van a buscar trabajo Y gracias a Dios Como viven En su retiro De iniciación En el presencia de Dios Y les enseñamos A orar y todo Pues cambian Su manera de hablar Les enseñamos Que el lenguaje Es muy importante Que deben de cambiar Su manera de hablar Y cuando llegan A los trabajos La gente con la que trabajan En las fábricas En la carpintería Donde sea De repente creen Que son Hermanos separados Y tu que eres Eres hermano Porque bendicen Los alimentos Les enseñamos A dar gracias Por los alimentos A vestirse bien A hablar bien Y decían Padre Ya no nos la acabamos Ahí Nomás nos están diciendo Que somos hermanos Pero sabe que Ya están preguntando Donde queda la casa Cuando Dios viene A nuestras vidas Las cosas van cambiando Te tienes que levantar Donde estás Y hacer un cambio Saulo Tuvo que cambiar Cuando Jesús Llegó a su vida Se dio cuenta Que estaba persiguiendo A Jesús Pero De verdad No estaba persiguiendo Tanto a Jesús Estaba persiguiendo Su propia Victoria Sentirse Grande Yo soy El que voy a controlar Esta nueva secta Yo Saulo Tengo dominado Todo Y a veces Así es Crees que te la sabes De todas Todas Y que tus papás Son antiguos Crees que los maestros No te pueden enseñar Ya nada nuevo Crees que la iglesia No te enseña Nada nuevo Pero yo te puedo decir Que hay momentos En que tienes que Caerte al suelo Y darte cuenta Que necesitas Que alguien te levante Tu solo no puedes Tu solo no puedes Que andas persiguiendo Y pregunta ¿Conoces a Jesús De oídas nada más? O has tenido Un encuentro con Él Para los que no han tenido Un encuentro personal Con Él A veces puede ser una luz A veces puede ser Un toque fuerte Aquí en el corazón Y hoy lo van a ver Este fin de semana Para quienes creen Que el Señor No puede tocar sus vidas Yo les aseguro Que Él va a estar aquí Y ante la respuesta Yo soy Jesús Al que tú persigues Viene el mandato Vete a Damasco Levántate Y vete a Damasco Y ahí te van a decir Lo que vas a hacer Mire El mismo destino Saulo estaba persiguiendo A los cristianos Iba a ir a Damasco Y Jesús No le cambió el ritmo Perdón El rumbo Le cambió el ritmo de vida Y lo mandó otra vez ¿A dónde? A Damasco Al lugar donde iba A ir a hacer daño Ahora lo manda a hacer Él El bien Y dice la escritura Más adelante Ya nos salvó a leer Cuando llegó a Damasco Estaba en una casa Lo hospedaron Y estuvo tres días Sin comer Y sin tomar Agua Le pegó duro El Señor Le pegó duro Le pegó en el ego En la soberbia Y cuántas veces Es lo que Dios quiere En nuestras vidas Tumbarnos de la ira Tumbarnos de la pereza De los siete pecados capitales Porque a veces Eso te hace perseguir Cosas que no son de Dios O inclusive A personas Que buscan a Dios ¿A quién persigues En tu casa? ¿Cuántas veces Andas ahí Dándole guerra A alguien Y duro Y te burlas Hay muchos de ustedes Que a veces La burla Hace mucho daño A los demás Les critican Por su cuerpo Les critican Una y otra vez La carrilla La burla El hacerlos Sentir mal A sus amiguitos Todo eso Es como perseguir A Jesús Porque estás dañando La integridad De otra persona Honestamente Levanten la mano A los que les gustan Que les den carrilla Que les digan Cosas feas Y que les digan Donde más les duele Levanten la mano A nadie Entonces Realmente Desgraciadamente Así pasa Perseguimos a otros Perseguimos a los demás Por una actitud Por una situación Porque andan las cosas de Dios O Porque no ¿Qué persigues tú? ¿A quién persigues? ¿A quién sigues? ¿A quién quieres seguir? ¿Por qué mejor no Perseguimos a Jesús En el sentido de seguimiento? Por eso este fin de semana La responsabilidad es tuya Tú decides Si te quedas tirado Sentado En tu postura de Ah, no Eso no es para los jóvenes No, esto no es para mí Está muy aburrido No, yo no sé Esas cosas Yo no las entiendo Pues claro Si no las entiendes Hay que tener conocimiento Mire, ¿qué va a pasar después? Cuando Pablo está en Damasco Que Jesús le da la orden Porque les decía No le quitó el rumbo Tú tienes que regresar A donde estás Donde tú eres En lo que tú vives Pero diferente Con una actitud nueva Con una visión Diferente Dios no quiere sacarte Tal vez para Llevarte a otro planeta A otro mundo No Dios quiere Jesús quiere Que le conozcas Para que ahí Donde tú vivas ¿Sí? Tengas una nueva Visión Los demás No van a cambiar Necesitas tú Cambiar La diferencia Tú la marcas Porque si tú Empiezas a ver las cosas Con una manera De ver distinta Quizá las cosas cambien Si tú le bajas Un poquito A lo que estás haciendo A esa actitud Grosera Soberbia En todas las cosas Pueden cambiar Jóvenes Es importante Pónganse de pie Por favor Saulo se queda Tres días Sin comer Sin beber Y después viene un hombre Y ponerle las manos Porque Con la luz Dice la escritura Que a Saulo Se le hicieron Como unas escamas Y no podía ver No podía ver Esos tres días Estuvo ciego Y cuando estamos ciegos Mucho menos sabemos A donde vamos Antes de estar ciego Saulo sabía bien A donde iba Iba a Damasco A perseguir a los cristianos Cuando está ciego No sabe donde está No sabe que va a ser De su vida Y cuantas veces Así sucede hermanos Jóvenes Cuáles son las escamas Que no te dejan ver Que es lo que no te permite ver Más allá De tu dolor Más allá De tus miedos Más allá De tus problemas Más allá De tus broncas Más allá De tu situación familiar Que es muy real Y dolorosa Más allá De tu propia soledad Que hay Y lo más hermoso Es saber que más allá Hay algo para ti Diferente Para Saulo fue Que oraran por él Se le cayeron Las escamas Y entonces Empezó a hablar De Jesús Miren El perseguidor Ahora se convierte En seguidor El que odiaba A los cristianos Ahora da La vida por ellos Ven Como cambian Las cosas Todo puede cambiar Si tu quieres Puedes mejorar Mentira Si te han dicho Que nunca te vas a componer Mentira Si te han dicho Que tu eres así Que nunca vas a cambiar Mentira Si tu misma Crees Que así siempre Vas a ser Mentira Si tu mismo crees Que no hay otra manera De ser diferente Es mentira En Cristo Todo puede suceder En Jesús Todo puede cambiar ¿Por qué? Porque Él es El único Que nos puede Cambiar